Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Buenos días, han pasado 5 minutos desde las 11 de la mañana en este sábado 18 de noviembre de 2017. Comenzamos una nueva emisión, la número 362 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Bien, nosotros estamos transmitiendo aquí desde los estudios de FM en Tránsito en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires. Ustedes han establecido la comunicación desde donde estén, desde cualquier lugar del planeta. Si se han conectado a través de internet www.fmentransito.org.ar o www.comunicacionsocial.org.ar o quizás de la manera más tradicional, sintonizando sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada. Que se haya establecido la comunicación es para nosotros una gran alegría. Como todos los sábados, esperamos acompañarlas, acompañarlos hasta el mediodía. Aquí, junto al Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, junto a Valeria Fernández, un servidor, Enrique Poyat, Florencia Citelli desde los controles técnicos haciendo posible también esta comunicación. Que habitualmente comenzamos, como hoy también lo vamos a hacer, con la palabra del Defensor del Pueblo. Buen día, buen día vecinos, vecinas. Hoy me pareció conveniente hablar de la educación superior, de la universidad. Y eso es un tema que me vino, me llevó a pensar la situación, por unas afirmaciones recientes del Presidente de la Nación, en la que afirmaba que la misión de este año de la universidad, de las universidades argentinas, era optimizar el gasto, o sea, reducir la inversión en la educación secundaria. Eso se une a la concepción también, por ir expresada en otra oportunidad, de que hay universidades dispersas por todo el país, como si sobraran o hubiera una propuesta en exceso. Entonces, empecé a mirar, conversar con colegas que están estudiando el tema, y llegamos a una situación diferente. Lo hacemos con la creencia, y por eso también lo tratamos en este momento, que pronto vamos a cumplir 100 años de un acontecimiento sumamente importante para el desarrollo universitario de los estudios superiores de la Argentina, que fue lo que se llamó la Reforma del XVIII, que como ustedes saben, fue una rebelión de estudiantes en la ciudad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba nació por decisión jesuita en el año 1613, de modo que claramente era la universidad más antigua de la Argentina. Y en ese momento, en el XVIII, cuando se declara la rebelión, una rebelión que fue muy cruenta, porque aparece como un hecho, digamos, del momento del día, y en realidad es un proceso que llevaba ya como 10 años, que era para buena parte de los estudiantes y buena parte de los docentes, liberarse de algunas trabas enormes que impedían el desarrollo. Una, la organización que hacía que dependiera el poder de un grupo de personas reducidos, docentes de la universidad, que tenían el control del manejo, con las designaciones de profesores, la aplicación de los horarios, la conformación de los programas de estudio, etc. Y, por otro lado, el mantenimiento de un sistema de enseñanza anquilosado y antiguo. Eso significó, y terminó en una rebelión, rebelión que ocurrió en la asamblea universitaria, en que se iba a elegir rector, en la que intervinieron los estudiantes, echaron a los consejeros que integraban la asamblea, hicieron su propia asamblea, designaron rector y decanos en todas las facultades, lo que obligó al gobierno nacional, naturalmente, a intervenir la universidad y designar nuevas autoridades, que tuvieron que congeniar con este número significativo, en aquel momento, de rebeldes. De todos modos, es bueno marcar que el liderazgo de este movimiento está formado, aunque suena así, medio, en esta época, ridículo, por 82 estudiantes. Ellos fueron los hombres que modificaron la situación en ese sentido. Después también han ocurrido hechos importantes. Yo podría citar la conferencia regional de estudios superiores, que depende de la UNESCO, que en el año 2008 se hizo una reunión en Cartagena y luego otra en Buenos Aires, donde se fijaron algunos criterios. Y unos criterios que a mí me parece importante que conozcamos. Porque dice, entre los considerandos, que los gobiernos asuman sus responsabilidades por la garantía de la educación superior como bien público y social, derecho humano y desarrollar políticas públicas acordes asegurando su financiamiento. En eso también intervienen, en ese momento intervienen, digamos, participando en estas reuniones todos los organismos. Los estudiantes, los no docentes, los docentes, los directivos, realmente es una horizontalidad muy, muy importante la que se armó. Finalmente, la resolución, dicen muy claramente, incorporar en la CRES, la CRES es la conferencia regional de estudios superiores de la UNESCO, 2018, en el 2018 vamos a tener una reunión nueva de la CRES, la afirmación de que el conocimiento es un derecho humano, universal y un bien público y social, por lo cual el Estado debe garantizar su democratización desde la perspectiva de la interdependencia cognitiva social y el diálogo de saberes. No solo debe existir más universidad en la sociedad, sino también más sociedad en la universidad. Me parece que esta declaración, yo me detenigo un poco, me parece muy importante, porque fija este concepto de que la educación no es una mercancía, sino que realmente es un derecho humano al que tenemos que extender y aún no lo hemos hecho a todos los habitantes. Y si nosotros miramos los números, realmente yo diría que es preocupante, porque si bien hemos incrementado universidades, hace 100 años en la época de la reforma había tres universidades nacionales. Estaba Córdoba, La Plata y Buenos Aires. Y La Plata había sido fundada 20 años antes del 18, o sea, comienzo del siglo, no a fines del siglo pasado. Eso por un lado. Y hoy tenemos 56 universidades nacionales. Eso de por sí señala un número significativo, significa que año por año se ha ido incrementando esto, pero también el número de alumnos. Esas tres universidades nacionales que mencioné, tenían un total, hace 100 años, de 12.000 alumnos. Hoy tenemos, de las universidades estatales nacionales, 1.500.000 alumnos de pregrado y grado. Y si extendemos la educación, incluida la educación privada, llegaremos a 1.800.000. Pero tenemos 5 millones de jóvenes que están en edad de cursar estudios superiores. Y creo que todos estaremos de acuerdo que el futuro que da este siglo XXI, siglo del conocimiento, siglo del desarrollo científico, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda que los estudios superiores es el camino que sigue en obligatoriedad, en obligatoriedad a la educación secundaria. Y las dificultades son enormes. Porque si pensamos que la educación privada, decretada por la ley 1420, en 1882, llevó 70 años que se universalice, 70 años para saber, tener la seguridad de que todos los chicos van a la escuela primaria. La escuela secundaria tiene solo 10 años y hemos avanzado en un 20, 25% más de alumnos. Ya no hablemos de los que abandonan, de las deserciones, de las dificultades repitentes, etc., que supone también necesariamente una revisión total de los sistemas educativos, de los modelos, de la forma de enseñar, de los programas, de los temas, de la generación de mayor independencia según la zona donde se enseña para adaptarse al ambiente. a eso tenemos que agregarle entonces un proceso de creación de nuevas universidades. Tengamos en cuenta qué ha significado para provincias como la, estoy mencionando así casi de memoria, la Rioja, Catamarca, Misiones, ¿cuánto hace que tienen universidades? No hace mucho tiempo. Y en este momento, en la Argentina, el 79% de los alumnos universitarios concurren a universidades estatales. No es una demanda que, si uno la compara con México, 65%, si uno la compara con Chile, 36%, realmente, es una señal muy promisoria con respecto a la responsabilidad que tomó el Estado. Lo que sí tenemos es una reducción de objetivos. Y a mí me parece, y con esto trato de terminar, porque si no me extendería demasiado, de que realmente un país no tiene en el siglo XXI futuro, si no ofrece capacidad y de formación con independencia, con criterio propio de los alumnos en estudios superiores, de los que sean, de distintas, y eso requiere desafíos de calidad de infraestructura, de formación docente, de programas, de actualizaciones, etc. Pero créanme que no existe la posibilidad ni remota de un país que no tenga una oferta educativa amplia y moderna, la posibilidad de que sea un país que ofrezca buenas condiciones de vida a sus habitantes. El desarrollo depende de las universidades y las universidades dependen del desarrollo. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877, atiende de lunes a viernes de 830 a 15 y podés llamar al 0800 666 0957 o enviar un email a defensoría.consultas arroba morón punto gov punto ar También seguinos en Twitter arroba Defensoría Morón. Regresamos al programa del Defensor del Pueblo y como cada sábado este 18 de noviembre programa 362 siempre tenemos invitados e invitadas que tienen un valor agregado para la comunidad y esta vez entonces convocamos al director ejecutivo de la maternidad Estela de Carlotto de Moreno el doctor Eduardo Fernández muy buenos días doctor Buen día ¿Cómo les va? Muy bien y lo convocamos un poco porque nos interesa en principio conocer un poco más sobre la maternidad ¿no? Esta maternidad que se ha convertido de alguna manera en un modelo por muchas razones pero me gustaría que cuente usted cómo fue ese recorrido de estos años de la maternidad Bueno gracias la maternidad de Moreno que arranca su vida en el 2 de enero del año 2013 estamos por cumplir ya 5 años de vida en el 2018 yo me desempeñé en la maternidad desde ese momento durante 4 años hasta marzo de este año como jefe del servicio de obstetricia y actualmente ocupando la dirección ejecutiva de la maternidad creo que para resumir un poco de qué se trata la maternidad que tanta relevancia ha tenido y tanta repercusión en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en otros lugares también es fundamentalmente haber puesto como protagonista a las familias que vienen a asistirse a la maternidad y que pensamos que en realidad los hospitales deberían ir paulatinamente pasar a ser hospitales garantes de derecho para dejar solamente de ser hospitales prestadores de servicios y cuando hablamos de derecho uno de los derechos que ha tomado relevancia gracias a la maternidad Carlotto tiene que ver con el parto respetado ¿no? Sí en realidad cuando nace la maternidad todos los los proyectos y nuestras nuestras intenciones eran apuntar a poder sostener desde maternidad segura y centrada en la familia la asistencia de un parto respetado así como lo marca la ley y ahí es donde hacia donde caminamos después en el transcurrir de esa vida de la maternidad se fueron agregando otras cosas como la salud sexual y reproductiva el derecho a ser tratado realmente como protagonista de esta historia en todo lo que hace a los derechos y a la salud de las personas y para quizás aquel que no sabe o aquella que no sabe cuando hablamos de parto respetado que por supuesto está sostenido en el marco de una ley ¿de qué exactamente estamos hablando? Estamos hablando al derecho que tienen las personas que van a asistir a tener un parto en un hospital ya sea público o privado de poder elegir la modalidad de esa asistencia en cuanto a poder ser acompañados por quien ellos decidan en ese momento también para poder tener el contacto permanente con su bebé mientras sea posible lo que es el contacto piel a piel de las primeras horas a tener la posibilidad de amamantar y tener una lactancia exclusiva a que puedan tener un corte retardado o demorado como se dice del cordón umbilical que todas esas cosas son sin lugar a duda muy importantes en esa primera hora llamada la hora de oro para esos bebés el eslogan que tiene nuestra maternidad del comienzo habla de nacer mejor es vivir mejor se habla siempre de muchos lugares científicos de que esa primera hora el bebé se comporta como si fuera un elemento de arcilla que es moldeado de acuerdo a cómo es asistido en ese momento que importante eso la verdad es que y aparte que se cumple tan poco uno acá hemos tenido en el programa varias veces por la violencia obstétrica historias complicadas que uno naturaliza por eso es tan tan lindo y tan importante escuchar que haya un espacio y que ojalá se replique en todos los demás hospitales públicos y privados de la maternidad no como una enfermedad porque me gustó mucho que dijera personas y no madres porque también el parto tiene que ser de más de una acompañada en realidad el secreto es poner protagonista a la familia corrernos nosotros de ese modelo médico hegemónico histórico que tenía protagonista al profesional y dejaba de lado a la familia y siempre por supuesto dentro del marco de la ley y siempre dentro del marco de la seguridad del paciente no tampoco vamos a hacer cosas que perjudiquen la salud de la madre o del hijo eso está claro desde el primer momento pero creo que se puede perfectamente conjugar las dos cosas la seguridad de la atención y una asistencia respetada y para esto tienen espacios particulares digamos acá en el hospital de Morón se hizo una experiencia también de un sector de maternidad donde tiene se permiten las doulas donde hay espacios para parir sentada o para parir en agua también tiene ese tipo de herramientas digamos la maternidad cuenta con cuatro espacios que se llaman UTR que son unidades de trabajo de parto parto y recuperación desde el primer momento que las personas se internan están acompañadas por quienes ellos decidan y desde el primer momento de la internación ya transcurre todo el momento del trabajo de parto hasta el momento del parto y la recuperación misma en el mismo espacio es un sector amplio con luz tenue con música que puede elegir la familia que está asistiendose en ese momento con aromas que también puedan elegir esas personas con la posibilidad de tener un baño a disposición donde pueden ducharse también durante el trabajo de parto con agua caliente que pueda también relajar un montón de las de las molestias que se dan durante el transcurso del trabajo de parto y elegir después la posición también en la cual quieren parir pueden hacerlo en cuclillas en cuatro patas tomadas de unas telas que hemos puesto de cuadrada de los techos de las paredes pueden hacerlo también en posición acostada si lo desean pero bueno habitualmente esa posición esa posición acostada antiguamente se utilizaba realmente era más cómoda para nosotros los médicos que para las personas ¿y qué capacidad tiene la maternidad la maternidad cuenta con 40 camas de obstetricia 22 camas de neonatología cuidados mínimos intermedios tenemos activas 18 de neonatología pero es solamente para cuidados mínimos e intermedios o sea bebés que puedan estar en luminoterapia por algún aumento de de rubina o también para completar el desarrollo y el crecimiento recibimos bebés de otros hospitales de mayor complejidad como el hospital de Moreno y el hospital Posadas hemos recibido ya arriba de 350 neonatos que completan ese crecimiento lo cual también hace que esta esta red perinatal sea exitosa inclusive como para poder aportarle a esos hospitales de alta complejidad no por ahí dejar libres aparatologías que ellos utilizan actualmente pero sí reducir mucho las horas que necesitan de personal de enfermería en la neonatología por ejemplo exacto bueno y además de toda esta historia que tiene la maternidad Estela de Carlotto allí en Moreno estamos dentro del marco de la semana del prematuro y han ustedes programado un montón de actividades ¿no? ¿qué significa este niño prematuro? digamos ¿cómo se encara? ¿cómo encara la clínica digamos en cuestión de derechos a las mamás que tienen niños prematuros niños y niñas? la maternidad vive ahora unas tres semanas en realidad no solo estas semanas muy intensas porque las dos primeras semanas fueron el cierre de un proyecto que se llamaba Maternidad Segura y Central de la Familia Fase 2 financiado por UNICEF y de la mano de otras instituciones muy muy importantes como el Centro Rosarino Estudios Perinatares FLAG SOCEDES como CEMIC y la Fundación Larguía de la Maternidad Sardá y todos trabajamos en ese proyecto donde estábamos en el en el paso 10 que es el último paso de Maternidad Segura y Central a la Familia que es replicar el modelo de asistencia en la maternidad en otros lugares lo hicimos en 5 provincias en Salta en Jujuy en Corrientes en Chaco y Misiones fue un intercambio muy interesante donde fuimos varios de los integrantes del equipo a esos lugares lo interesante fue también que no iba solo el equipo directivo ni los jefes de servicios sino que iban todos los trabajadores de la maternidad alternadamente para mostrar un modelo interdisciplinario y recibimos después a esas 5 provincias en nuestra en nuestra maternidad y después de ese cierre arrancó la semana del prematuro que fue también muy intensa muy muy conmovedora porque es el momento donde esas familias que han tenido un prematuro y que también tienen esa posibilidad de estar permanentemente en contacto con sus hijos en ese momento tan especial contaron sus experiencias los que ya tenían el alta a los que actualmente están internados y pasando ese proceso y es muy interesante porque la maternidad cuenta con una residencia de madres donde la mamá puede pasar todo el tiempo de la internación de su bebé en la maternidad claro no tienen necesidad de separarse como en cualquier otro lado que es muy difícil no hay necesidad de separarse hay varios hospitales que trabajan ya de la mano de los municipios con residencias de madres así que ese es un proyecto muy interesante que siempre permanentemente está en curso muy interesante y ojalá que se replique en todos los espacios instituciones de toda la provincia de Buenos Aires y de todo el país que haya esta que se copien del ejemplo de la maternidad estera de Carlotto que viene realmente cumpliendo una tarea de capacitación y de ejemplo muy grande así que muy interesante todo lo que contaba y después también mucho se habla de la maternidad respecto de lo que es el protocolo de aborto legal que también falta que se cumpla en muchos hospitales públicos y privados ¿no? dentro del marco de garantía de derechos también adherimos al protocolo provincial de interrupción legal del embarazo con lo cual se acompañan a mujeres en situación de aborto con equipos interdisciplinarios en lo que es la escucha en el acompañamiento de la resolución de esos problemas cuando están enmarcados dentro de la ley y hemos hecho ya un gran número de consejerías en la maternidad y estamos trabajando también para poder ser acompañados por otros efectores de salud en la región y fuera de la región para poder brindar esta garantía de derechos en más efectores de la provincia de Buenos Aires que se replique también estas charlas esta articulación interdisciplinaria bueno vamos a contar dónde queda entonces la maternidad y quiénes pueden acercarse para ser asistidos la maternidad queda en el barrio Trujol en el partido de Moreno para los que conocen más o menos cerquita de Cruz de Castelar que comunica Moreno con San Miguel y es una maternidad de baja complejidad nivel 2 donde que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es una maternidad pública y que recibe a cualquier persona que quiera ser asistida en la maternidad no es solamente la gente que habita en el partido de Moreno sino que puede ser asistido por cualquier persona que asista a la maternidad perfecto buen día doctor baja Enrique Poyal le está hablando baja complejidad nivel 2 significa que intervenciones por ejemplo más complejas de partos no las puede atender sino que las deriva La maternidad lo que hace es trabajar en contacto con las 40 unidades sanitarias del partido de Moreno donde se hace la asistencia del control prenatal ahí se hace la asistencia primaria en la semana 36 se reciben un consultorio de la maternidad que es el consultorio de camisaje se reciben a las mujeres que se les hace la última evaluación un mes antes del nacimiento y ahí se toma conocimiento si las mujeres que asisten a la maternidad pueden parir en la maternidad es el nivel de complejidad que esa mujer puede recibir digamos de asistencia en nuestro en nuestro hospital lo ideal de este este mecanismo de atención de esta red perinatal es que cada mujer y cada bebé sea asistida en el lugar de complejidad que corresponda al cuadro que tiene por lo tanto le hacemos el camisaje la semana 36 y tratamos entonces de que todos los partos que se asisten en la maternidad sean de baja complejidad en ese momento lo que no está dentro del marco de la complejidad de la maternidad es derivado a un nivel 3 que es el de alta complejidad en general la mayoría en el hospital de Moreno Mariana y Luciana de la Vega o en otro caso también en el hospital Posadas perfecto entonces queda claro para aquellas situaciones que por ahí exceden a este nivel 2 de complejidad igual la maternidad por supuesto está preparada para el caso de emergencia que esto no ocurra y que alguna mujer llegue a la guardia con un proceso más complicado se resuelve la maternidad y después se deriva después se deriva después por supuesto no deja de ser un centro de atención de salud sí, sí bueno entonces esto queda en la calle Albatro según tengo yo Albatro 7225 exactamente y también como puede como todas las instituciones hoy por hoy tiene Facebook que pueden de allí sacar toda la información actualizada sobre talleres porque también tiene muchos talleres para la comunidad también talleres para la comunidad está en lo que se llama el PIN que es la preparación integral para la maternidad donde pueden asistir previamente para también conocer la modalidad de parto no es una modalidad habitual entonces ahí las mujeres que asisten y las familias pueden saber de qué se trata el momento del parto cómo va a ser esa asistencia respetada y además hay un espacio dentro de ese lugar que hay familias que ya han vivido la experiencia de parir en la maternidad y le cuentan al resto de cómo fue esa experiencia sí, excelente la verdad que yo he visto algunos videos y es maravilloso escuchar esas experiencias estamos entonces en comunicación con el doctor Eduardo Fernández director ejecutivo de la maternidad Estela de Carlotto y le agradecemos mucho esta comunicación realmente fue muy importante poder compartir estas palabras con los oyentes y poder de alguna manera apoyar y seguir difundiendo la necesidad de que todos los hospitales públicos y privados tengan esta modalidad de parto respetado y de inclusión de las familias como derecho en ese momento Bueno, les agradezco mucho a ustedes y para nosotros también es muy importante poder dar a conocer esta modalidad de atención y esta institución que quiere seguir replicando este modelo para que seamos mucho más los que garanticemos derechos en la provincia de Buenos Aires y en Argentina Exactamente Muchísimas gracias por todo el trabajo entonces y seguimos en contacto para colaborar con esta difusión del gran trabajo que hacen en la maternidad Muchísimas gracias Igualmente Gracias a ustedes Por favor Bueno, vamos entonces a una breve pausa y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos individuales y colectivos de los habitantes de Morón La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877 Atiende de lunes Atiende de lunes a viernes de 830 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas arroba morón.gov.ar También buscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón Y regresamos a este el programa del Defensor del Pueblo 11 y 39 de este sábado 18 de noviembre y como siempre en este tramo del programa tenemos la columna de Enrique Pochat hoy intitulada Soberanía El lunes próximo 20 de noviembre ha sido establecido como Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de lo que ocurrió en esa fecha 20 de noviembre de 1845 hace 172 años En ese tiempo Gran Bretaña y Francia eran las principales naciones de Europa Para mantener su posición en el mundo y consolidarla consideraban indispensable ejercer un dominio colonial en otros territorios Así se asentaban en África y en el sur de Asia El sur de América les prometía también aventuras accesibles Gran Bretaña contaba en el emperador del Brasil a un aliado histórico Es cierto que la economía del Brasil basada en la mano de obra esclava en ese tiempo significaba un obstáculo a la decisión británica de terminar con el tráfico de esclavos africanos que contrariaba sus intereses pero había posibilidad de negociar con el emperador y vincularlo a sus proyectos Más difícil era la política con la Confederación Argentina a cuyo frente se encontraba el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas Este resistía la pretensión europea de división y debilitamiento de la Confederación con la consolidación de pequeñas naciones aisladas fáciles de someter a los intereses de las potencias coloniales Apoyaba al general Oribe en la República Oriental del Uruguay Oribe compartía con Rosas el propósito de una América del Sur unida e independiente Sus fuerzas mantenían sitiada a Montevideo ciudad dominada por quienes se oponían a su gobierno y entre quienes resistían el sitio se contaba un activo y numeroso grupo de ciudadanos franceses En Francia era fuerte la corriente política que alentaba que el Uruguay pasara a ser un dominio francés sumamente apetecible por sus condiciones naturales Francia y Gran Bretaña consideraban que así como se había formado el pequeño estado llamado República del Uruguay desgajado de las Provincias Unidas también podían surgir los nuevos estados independientes de corrientes y entre ríos en la Mesopotamia Argentina Rosas resistía ese proyecto de secesión como tampoco aceptaba que el Paraguay se consolidara como una nación separada definitivamente de la Confederación era clave en esta resistencia el dominio de los ríos interiores el Paraná y el Uruguay para la navegación fluvial prometía hacer un avance formidable en la navegación a vapor que se consolidaba en las naciones europeas y en el norte de América Francia y Gran Bretaña decidieron la intervención de sus fuerzas armadas en el territorio de la Confederación y para eso organizaron una expedición de 90 buques mercantes que debían navegar por el Paraná hasta los puertos de Corrientes y Asunción 11 buques de guerra armados con 96 cañones les garantizaban su excursión por ese río antes la flota de guerra se encargó de romper el cerco de la Marina Argentina al mando de Guillermo Brown en el río de la Plata mientras que las fuerzas corsarias al mando del italiano Garibaldi asolaban por su parte las poblaciones de la costa del río Uruguay Gualegoychú Salto Paysandú luego de saquear Colonia y la isla de Martín García en ninguna parte del mundo las fuerzas navas dativas habían podido oponer una resistencia efectiva a las armadas imperiales europeas lograrían hacerlo en el sur de América la defensa del río Paraná se concentró en la vuelta de Obligado al norte de la localidad de San Pedro allí el río tiene 700 metros de ancho y un pronunciado recodo que dificulta la navegación a vela el general Mansilla jefe de las fuerzas argentinas hizo tender de costa a costa sobre 24 lanchones tres gruesas cadenas a proa a popa y en el centro de las embarcaciones en la ribera en la ribera derecha montó cuatro baterías artilladas con 30 pequeños cañones y 2000 hombres entre fuerzas de línea y milicia estaban detrás de las trincheras un bergantín artillado de seis cañones era el único buque de guerra con la misión de cuidar las cadenas al amanecer del 20 de noviembre los comandantes de las potencias europeas ordenaron el ataque luego de horas de combate la situación se hizo insostenible para los argentinos a las 5 de la tarde cesaron los disparos desde las baterías y los invasores dieron la orden de desembarco la infantería argentina fue diezmada por la metralla europea a las 8 de la noche los sobrevivientes se replegaron a las barrancas las bajas en la fuerza argentina fueron 250 muertos y 400 heridos los partes de las fuerzas invasoras reconocieron 26 muertos y 86 heridos un cuerpo de sanidad improvisado por abnegadas mujeres del lugar se encargó de atender a los heridos la europea continuó su viaje hacia el norte por el río Paraná pero no se encontró como se lo habían pronosticado algunos argentinos exiliados por ejemplo Florencio Varela con poblaciones amigas partidarias de la libertad de comercio y que las recibirían por eso con entusiasmo al contrario los pueblos resistieron a los invasores y estos entendieron que era un mal negocio dominar los ríos si las poblaciones resistían su llegada en definitiva Francia y Gran Bretaña acordaron reconocer al gobierno de la confederación argentina el dominio exclusivo sobre sus ríos interiores aunque se había sufrido una derrota militar el resultado final fue exitoso América del Sur y otras partes del mundo inclusive se conmovieron con la noticia de la batalla una nación americana en el sur ha resistido intrépida las violencias y agresiones de las dos naciones más poderosas del viejo mundo comentaba la prensa de los diferentes países el general San Martín desde su destierro en Francia se puso a las órdenes del gobierno de la confederación consideraba que la resistencia a las potencias coloniales tenía la misma importancia que la guerra de la independencia contra la monarquía española solo la prensa de Montevideo influenciada por los exiledos de Buenos Aires enemigos de Rosa y los periódicos Crónica y Mercurio de Santiago de Chile en que escribían Sarmiento y Alverdi hicieron coro a la intervención de las potencias europeas también hoy desarrollar una política independiente y al servicio del pueblo exige librar batallas como en los tiempos de la vuelta de obligado como entonces los protagonistas de ese combate son aquellos que sacrifican sus intereses personales y ofrendan su vida para que se alcance mayor justicia y libertad en la sociedad también hoy la defensa de la soberanía de las naciones que es su capacidad de libre determinación requiere su unidad requiere resistir a los designios de quienes para que prevalezcan sus privilegios e intereses mezquinos apuestan a la división de las naciones de Sudamérica y al debilitamiento de los gobiernos defensores de los proyectos populares en cada nación Miguel Brasco dedicó un poema a la gesta de la vuelta de obligado Alberto Merlo le puso música con ritmo de triunfo así quedó compuesta la obra musical que escucharemos en la versión de su autor Alberto Merlo los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera noventa buques mercantes veinte de guerra veinte de guerra vienen pechando arriba las aguas nuestras las aguas nuestras veinte de guerra vienen con sus banderas con sus banderas la pucha con los ingleses quien los pudiera quien los pudiera que los tiro a los gringos unigran siete navegar tantos mares venirse al cuete que digo venirse al cuete a ver che pascual echa hue gobernadores gobernadores que no pasen los franceses paran al norte paran al norte angostura del quebracho de aquí no pasan de aquí no pasan pascual pascual echabuelos mide mansilla los mata mansilla los mata que los tiro a los gringos unigran siete navegar tantos mares venirse al cuete que digo venirse al cuete todas las personas tienen derecho a investigar opinar y expresar sus pensamientos así valer tus derechos y también por otro lado ya estamos con las inscripciones abiertas para lo que va a ser la jornada que organiza el consejo local de niños niñas y adolescentes de promoción y protección por los derechos de niñas niños y adolescentes de la cual la defensoría del pueblo forma parte y se abre esta inscripción para una jornada que se va a llamar que se llama el abordaje territorial de situaciones de niños niñas y adolescentes y ahí Enrique nos va a contar un poquito de qué se trata el consejo local si esta es una actividad la que anuncia Valeria que es muy interesante y que además tiene significación particular porque se hace en conmemoración de los 10 años de que Morón suscribiera el acuerdo para la implementación del sistema de promoción y protección integral de derechos del niño establecido por una ley provincial la ley 13.298 que se había sancionado en el año 2005 y a la cual iban adhiriendo los municipios en el año 2007 se hizo la adhesión formal por eso tenemos 10 años de ley y de consejo local en Morón los consejos locales se crean en cada municipio son considerados instrumentos esenciales dice el decreto reglamentario de la ley del sistema de promoción y protección porque y se hacen esta ley fue para cumplir a su vez para poner en práctica los compromisos establecidos por la Argentina como un país que ha estado parte de la convención internacional de derechos del niño así como recordamos que el 20 de noviembre es en la Argentina el día de la soberanía nacional en el mundo se celebra el día internacional de los derechos del niño porque el 20 de noviembre de 1989 hace 28 años se aprobó en Naciones Unidas por la asamblea general de las Naciones Unidas la convención internacional de los derechos del niño que es la convención internacional de derechos humanos que más suscripciones tiene salvo Estados Unidos todos los estados del mundo incluida ahora Somalía estado que tardó pero no tardó porque no quisiera sino porque no había estado en Somalía pero este 193 adhesiones tiene la convención internacional de los derechos del niño que costó digamos así en la Argentina también que la legislación se adaptara a las exigencias de esta convención en el año 2005 en el orden nacional en la ley 26.061 y en el orden de la provincia de Buenos Aires la ley 13.298 por fin pudieron aprobarse poniendo lineamientos acordes con la convención internacional de los derechos del niño y en este momento hubo una fuerte resistencia porque como en el caso que bueno no vamos a hacer bueno pero no podemos evitar las comparaciones como en el caso de la salud mental es decir hay modelos de este vinculado este paradigma se dice digamos que deben ser cambiados el sistema anterior de la Argentina de tratamiento de la de la niñez dividía en realidad entre niños que eran los de las familias que jugaban en primera y los menores que en los que se descalificaba la familia como capaz para poder criarlos y entonces se ponían a disposición de los jueces de menores y fundamentalmente había entonces un tema de situación irregular que se procuraba arreglar entre comillas con la institucionalización bueno todo ese paradigma de desjudicialización de cambio de la del paradigma de la situación irregular por el de la protección integral costó costó porque bueno cuando se se construye un sistema el sistema se defiende ¿no es cierto? la judicialización las cantidades de los intereses de las instituciones muchas veces por supuesto con buena intención por parte de sus protagonistas pero se requería el cambio y bueno este se fue efectuando a través de se hizo posible a través de la sanción de estas leyes y en este momento el consejo que cumple 10 años de actividad se está vive un momento particular en el consejo deliberante de Morón porque se está debatiendo también en instancias del consejo local la institucionalización de ese consejo para que realmente haya una participación efectiva por tal parte de los organismos del estado municipales provinciales este por parte de las universidades de los colegios profesionales y las organizaciones sociales de participación requerida y entonces fortalece mucho más esta política compartida de planificación de las políticas públicas vinculadas a la niñez y a la adolescencia y bueno entonces este consejo que ya está por cumplir también 10 años acá viene trabajando en un montón de temas como decía Enrique en este proyecto de ordenanza que vienen trabajando junto al consejo deliberante pero bueno también organizando estas charlas que son abiertas a todas aquellas personas que les interese la temática y que pueden inscribirse a través del mail es consejolocalmoron arroba gmail.com la entrada es no arancelada por supuesto y va a ser el primero de diciembre en un aula en el aula 2 de la planta baja de la facultad de Morón de la universidad de Morón de la universidad de Morón exactamente de todas maneras toda la información la van a poder ver en el facebook del consejo local de Morón que se ve así facebook consejo local Morón la van a poder encontrar y pueden inscribirse fácilmente y participar de esta jornada donde se van a tratar de las experiencias territoriales de un montón de organizaciones y organismos que participan en el consejo local así que los invitamos y las invitamos a todos a participar de esta jornada y bueno y se nos termina el programa Enrique si ese anuncio de la actividad entonces es lo último que podemos decir antes de despedirnos porque ha llegado el mediodía y en consecuencia termina este servicio el defensor del pueblo de Morón que es la emisión de su programa radial a través de FM en tránsito aunque la actividad el defensor del pueblo de Morón Abraham Leonardo Gack y su equipo de colaboradores continúa durante toda la semana en Bartolomé Mitre 877 sede de la defensoría del pueblo en la ciudad de Morón estamos entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde para atender de la mejor manera posible tu denuncia tu tu pedido de orientación tu consulta tu reclamo que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del defensor del pueblo 0800 666 0957 o por correo electrónico defensor arroba defensoriamoron punto geobelarga punto ar la defensoría del pueblo de Morón cuenta también con otro con otra vía de comunicación que es la página web de la defensoría www.defensoriamoron punto geobelarga punto ar allí junto a comunicaciones útiles sobre la actividad de la defensoría del pueblo sobre servicios a las personas de Morón bueno de otros territorios también hay una sección de reclamos entonces ese es otro medio de hacer posible la comunicación con el defensor del pueblo de Morón exactamente hay pestañas donde uno puede ingresar y poner toda su problemática con sus datos y nuestro equipo de gestión y demanda se va a comunicar para asesorarlo asesorarla respecto a esa temática y tiene una relación también con esta audición ¿no es cierto? por supuesto también tenemos otra pestaña que se llama radio y que pueden escuchar y revivir todos estos programas de radio que venimos haciendo ya en esta novena temporada en esta novena temporada los sábados habitualmente y como el sábado al mediodía termina nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado acá con el defensor del pueblo de Morón Abraham Gack con Valeria Fernández con Florencia Citeri un servidor de Enrique Poyad les decimos hasta el próximo sábado esperamos que tengan una feliz semana provechosa de encuentro con la familia de trabajo de estudio de actividad en definitiva por la paz y la justicia Hacé valer tus derechos con el defensor del pueblo